ELIMINATORIA Bueno, ya será, claro, llegó Galesi abajo, el remate de Richard, la toca, ¿no? Sí, 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 qué intervención, la quiero tremenda, ¿eh? Iba para adentro esa pelota Se levanta la pelota bien abierto, salvó Galesi de manera espectacular Esperaba en el área, ojo que sigue apurando, espera Jerry, balón en las alturas, corrige Zambrano Sigue carburando el equipo colombiano, toma otro aire, recogiendo Ahí está Richard Ríos que puede meter la pelota en el área, sigue esperando Jerry la pelota en las alturas Se va perdiendo la línea final, vuelve y se arriba el equipo colombiano, lo tuvo Jerry Las dos mejores de Colombia en un minuto, con el cabezazo, impresionante lo de Galesi El tiro anterior de Richard Ríos, dos atajadas estelares para transformar al arquero peruano en la figura En lo que va de un encuentro con rendimientos que no habían sido tan altos por parte de ningún protagonista Este es el camino, Colombia tuvo que esperar, estar en desventaja para reaccionar e ir por la victoria Saca de venta para el seleccionado peruano, ahora empieza a hacer tiempo Pedro Galense La marca ELF representa un mundo de pasión, experiencia, tecnología y productos premium Partumoto Lubricantes, ELF, una marca de pasión Estamos viviendo el Colombia, Perú se juega en Lima El martes, Colombia, Argentina Que falta de autoridad, el árbitro es Tojís Está retardando, retardando la reanudación, es una tarjeta amarilla, punto Valencia va a despejar Va despejando con pierna a su doblón, que viene tomando altura Caia, campamento medio, aparece Lucho Díaz Llega para respaldar, lo tiene que hacer otra vez el equipo colombiano Lo tiene que hacer, sin embargo Mojica se asoma por la parte izquierda, juega hacia adelante Quería localizar a John Duran Volta que recupera otra vez James Juega por la banda derecha, atención que lo va soltando Ahora para Jerry, que se desprende del balón Se va sumando por el costado Ataca Yasser, perdió el equilibrio Yasser incorpora, quien espera